Hola, tengo estas tres paletas de contactos que son para empotrarse. Acá atrás viene toda la onda de aluminio y todo. Están super buenas, no sé si se alcanza a ver. Y aquí pues tiene para tres entradas y tres para ponerse. Entonces se conecta aquí, digamos, un algo. Se cierra y queda el cable. Así puedes poner varias cosas conectadas. Y queda así muy bien. Tiene tres de un lado y tres para ponerse. Y tres del otro y tres para ponerse. Cada paleta tiene su cable de corriente. Acá está esta otra, que es un poco más sencilla y pequeña, nada más es de cuatro. Tiene dos y dos para ponerse. Y se empotran y pues ya aquí se puede ver en la cajita cómo se ve ya empotrado. Esta grande y larga ya no traen en la caja, pero están nuevecitas todas. Y luego está esta otra, que esta está un poco más de padrino. Esta se abre solita. Y aquí tienes una entrada USB, un conector de corriente, todas tienen su tierra física. Y aquí tienes un conector para el iPod. Entonces aquí, lo conectas. Y aquí tienes tu salida de audio. Y también le puedes poner un iPhone 3. iPhone 2, es la misma entrada. Pues aquí están estas ondas. Ahorita son estos tres modelos, los que voy a tener en la semana. Y ahora ya voy a tener como unos 15 o 20 de cada uno. Y están súper padres. La verdad es que los puedes empotrar así en el piso o en la pared. Y es aluminio bastante resistente. Se ven padrísimas ya puestas. Estas igual las puedes poner cerca de donde te sientas en el control room. Y tener ahí tu teléfono a la vista y todo. Y una entrada USB. Y una de corriente por algo que se necesite. Cualquier cosa. Y tienes tu phone o lo que sea. Y estas son las. Pues ahí están. Y una de corriente por algo que se necesite. Y una de corriente por algo que se necesite. Y una de corriente por algo que se necesite. Y una de corriente por algo que se necesite. Y una de corriente por algo que se necesite.